Hoy solo canto a mi rey inmortal Yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le mueve en amor Yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le mueve en amor Estía trajes lujosos de seda Si al cinto un precioso puñal Hoy mis señores son esos leprosos Y mi vestido es de dos cosas allá Yo quiero ser evangelio viviente Abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega o se duerme Mientras su padre le mueve en amor Muy buenos días queridos hermanos Sean bienvenidos a la casa del Señor ¡Viva San Francisco de Asís! Bien, nos encomendamos en este día especial A nuestro amado seráfico patrono San Francisco de Asís Quiero pues encomendar en esta Eucaristía de manera especial Cada uno de ustedes, sus intenciones, su familia, toda nuestra feligresía Cada una de las familias de nuestra parroquia, de nuestra ciudad de Camoapa Estos días de festividad religiosa, de fe Pues encomendándonos a este gran santo, este gran hombre Que nos da un testimonio de fe y de santidad Que él interceda por nosotros Y de manera especial pues encomiendo a San Francisco Pues a todos los enfermos que están luchando En sus casas, en los hospitales A causa de esta peste Pidiendo al Señor que les dé mucha fuerza Que experimenten el amor de Dios En quienes les asisten También encomiendo a todo el personal sanitario A todos los médicos Que han asistido a tantas personas Y continúan pues luchando por la vida Para restaurar la salud de tantos Que Dios pues bendiga a los médicos, enfermeros, enfermeras Cada uno de ustedes, sus intenciones, sus familias Por quienes se unen a esta celebración A través de las radios A través de la televisión A través de los Facebook Live A través de los medios de comunicación En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz, la caridad Y la fe de parte de Dios Padre Y de Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu En el día en que celebramos la victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados De la misericordia del Padre Para morir al pecado Y resucitar a la vida nueva Con humildad Pidamosle perdón al Señor Tú que eres la plenitud de la verdad Y de la gracia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre Para enriquecernos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros Tu pueblo santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria, gloria A los en el cielo En la tierra A los hombres más Gloria, gloria A Dios en el cielo En la tierra A los hombres más Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y glorificamos Y nosotros Y nosotros Hoy te damos Gracias Por tu grande Y eterna Gloria Gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres más Gloria, gloria A Dios en el cielo Y en la tierra A los hombres más Señor Dios nuestro Padre, Padre Señor, Dios hijo Piedad, piedad Piedad, Señor Tú que evitas El pecado Del mundo Escúchanos 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 Tú que estás A la derecha Del Padre Piedad, piedad Piedad, Señor Sólo tú eres Santo Sólo tu Señor Sólo tu Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu En la gloria De Dios Padre Amén 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 Oremos Dios todopoderoso Y eterno Que en la abundancia De tu amor Sobrepasas los méritos Y aún los deseos De los que te suplican Derrama sobre nosotros Tu misericordia Para que libres Nuestra conciencia De toda inquietud Y nos concedas Aún aquello Que no nos atrevemos A pedir Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchamos La Palabra de Dios Del libro del Génesis En aquellos días Dijo el Señor Dios No es bueno Que el hombre Este solo Voy a ser A alguien Como él Para que lo ayude Entonces El Señor Dios Formó De la tierra Todas las bestias Del campo Y todos los pájaros Del cielo Y los llevó Ante Adán Para que les pusiera Nombre Y así Todo ser viviente Tuviera El nombre Puesto por Adán Así pues Adán le puso Nombre A todos los animales Domésticos A los pájaros Del cielo Y a las bestias Del campo Pero no hubo Ningún ser Semejante A Adán Para ayudarlo Entonces El Señor Dios Hizo caer Al hombre En un profundo sueño Y mientras dormía Le sacó Una costilla Y cerró La carne Sobre el lugar Vacío Y de las costillas Y de la costilla Que le había Sacado al hombre Dios formó Una mujer Se la llevó Al hombre Y este Exclamó Esta Si es Hueso De mis huesos Y carne De mi carne Esta será Llamada Mujer Porque ha sido Formada Del hombre Por eso El hombre Abandonará A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Los dos Una sola carne Palabra de Dios Y alabamos Señor Dichoso el que teme Al Señor Dichoso el que teme Al Señor Dichoso el que teme Al Señor Y sigue Sus caminos Comerá del fruto De su trabajo Será dichoso Le irá bien Dichoso el que teme Al Señor 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 De la carta a los hebreos Hermanos Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre Pero si vemos Ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles A Jesús Que por haber sufrido la muerte Está coronado de gloria y honor Así Por la gracia de Dios La muerte que Él sufrió redunda en bien de todos En efecto El Creador y Señor de todas las cosas Quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria Por eso Convenía que Dios consumara en la perfección Mediante el sufrimiento a Jesucristo Autor y guía de nuestra salvación El Santificador y los Santificados Tienen la misma condición humana Por eso no se avergüenza de llamar Hermanos a los hombres Palabra de Dios Quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no los separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Bien, queridos hermanos, un saludo de paz y bien a todos. En este día especial, en donde celebramos desde ya, podríamos decir, esta festividad en honor a nuestro amado San Francisco de Asís. Nosotros que nos ponemos bajo su intercesión y que suplicamos que presente nuestras intenciones, nuestras necesidades ante Dios, nuestro Padre. Nos encontramos también, pues, en este domingo, vigésimo séptimo del tiempo ordinario, es decir, el domingo 27 de este tiempo ordinario que hemos venido viviendo con fe y con devoción. También estamos en la Semana de la Biblia, hemos celebrado el día jueves 30 de septiembre, pues, a San Jerónimo, ¿no? Traductor de las Sagradas Escrituras, ¿no? San Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras del griego del arameo, que son esas lenguas en donde fueron escritas, ¿no? Los libros sagrados, y las tradujo, pues, al latín. Y ya del latín fue más fácil, pues, que se tradujera la Sagrada Escritura, pues, a nuestro, a nuestras lenguas nativas, ¿no? Y de esa manera, pues, tener una mejor cercanía y un acceso más fácil a través del lenguaje, pues, a las Sagradas Escrituras. Entonces, estamos, pues, en la Semana de la Biblia, debemos motivarnos, ¿no?, también, a encontrarnos con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y en este contexto particular, hemos culminado el día de ayer, pues, la novena, ese peregrinaje, ese camino de estos nueve días que hemos hecho, reflexionando en torno a la vida de San Francisco, ¿no? Cada día, pues, nos asistió un sacerdote y nos acercaron tanto. No oramos también por ellos y nos acercaron tanto a la vida de San Francisco, un poco más, a través de sus homilías, ¿no?, a través de sus reflexiones. Y, pues, nos encontramos con este Evangelio. Este Evangelio tomado de San Marcos, muy precioso, ¿no? Un Evangelio que en un primer momento pareciera, y podríamos pensar, a lo mejor algunos lo pensaron, Bueno, este Evangelio hoy no me habla a mí, porque yo soy soltero, porque yo soy novio, novia, porque yo no estoy casado. No, nos habla a todos. Nos habla a todos. El hecho de que se refiera de manera un poco más específica al matrimonio, pero nos está hablando a todos, porque al final, la base de lo que Jesús hoy nos dice es el amor. Y todos estamos llamados a vivir en el amor, a ser colaboradores de construir el reino de Dios, que se fundamente en el amor y en la justicia, ¿no? Entonces, son dos temáticas distintas las que encontramos en este Evangelio, ¿no? Bueno, primeramente, pues, esa problemática, por decir así, que le presentan los judíos a Jesús, en cierta manera, pues, tratando de ponerle una trampa, ¿no? Y es la realidad del divorcio. Hoy esto podría sonar como algo, pues, tan frecuente, tristemente. El divorcio que viene a ser contrario al matrimonio, a como Dios lo ha propuesto. Por eso, miren cómo los judíos, pues, le lanzan la interrogante a Jesús, ¿verdad? Bueno, pero, él cuestiona también a los judíos, le dice, bueno, ¿qué prescribió Moisés? Jesús cita el Antiguo Testamento. Jesús está acudiendo y les está ayudando a reflexionar un poco sobre la cuestionante que ellos le plantean y que lo hacen con segunda intención y con mala intención. Ahora bien lo dice el evangelista, el autor sagrado. Pero Jesús viene y, pues, se refiere también y acude al Antiguo Testamento. Y por eso les dice, ¿qué les prescribió Moisés? Y ellos contestan bien, contestan bien. Dominan la Sagrada Escritura, dominan la Torá, ¿verdad? Que era la ley, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y entonces, por eso, pues, le dicen a Jesús, ¿no? Bueno, pues, Moisés nos permitió el divorcio. Moisés nos permitía divorciarse a través de un acta de divorcio. Entonces, primeramente, lo hace de una manera un poco exclusivista, porque bien lo dicen ellos, ¿no? Recordemos que la cultura en la que se encuentra Jesús es una cultura, con perdón de los varones, pero es una cultura machista relativamente. Y entonces, miren cómo Jesús, pues, también refuta eso. Porque era sólo el varón, el hombre, el esposo, el que podía divorciar. La mujer no tenía derecho a decirle también, bueno, aquí está. No podía presentar un acta de divorcio. Una cultura en la cual la mujer estaba totalmente relegada. Y es Jesús quien viene a romper esos estereotipos y una mentalidad totalmente machista y que comienza a incluir a la mujer. De ahí que por eso sería absurdo el llamar la iglesia, ¿verdad? Como muchas veces se ataca a la iglesia y se le llama a la iglesia y en cierta manera, pues, se quiere ver a la iglesia como machista. Sólo los varones tienen lugar. A veces incluso con el ministerio sacerdotal. Porque las mujeres no pueden ser sacerdotisas, ¿verdad? Claro, ya eso es otra temática y meternos a eso sería una reflexión mucho más amplia. Pero bien, vemos que eso es falso. Jesús es el primero, más bien, si ustedes se fijan, que está defendiendo a las mujeres. Jesús es el primero que está incluyendo en una cultura en la cual la mujer no tenía voz ni voto. Jesús es el que incluye a la mujer. Se relaciona con la samaritana y los judíos no se llevaban ni se trataban con ellos. Y Jesús no le importa. Y así cuántos ejemplos podríamos mencionar de cómo Jesús incluye y toma en cuenta siempre a la mujer. Y es por eso que Jesús inmediatamente refuta lo que le dicen los judíos. Sí, ¿por qué lo hizo Moisés? Por la dureza de corazón. Porque eran duros. Porque eran un pueblo rebelde. Porque eran un pueblo que no comprendían la voluntad de Dios. Y no la aceptaban ni la cumplían, por tanto. Y es ahí en donde Jesús fundamenta un poco más. Nuevamente citando al Antiguo Testamento. Citando Él también, a como lo hacen los judíos. Citando Él también la Torah, la ley del Antiguo Testamento. Y es ahí en donde Jesús les dice, sí. Y miren cómo viene a citar el libro del Génesis. Y les dice, pero al principio, ¿cómo fue? Al principio no fue así. Al principio Dios los creó hombre y mujer. Es decir, Jesús está citando el matrimonio natural. El matrimonio natural consiste en ese matrimonio que Dios ha querido desde los orígenes. Es decir, la unión del hombre y la mujer. A eso le llamamos matrimonio natural. Ese matrimonio natural es el que Jesús eleva a la dignidad sacramental, que es distinto. Ya no es solo un matrimonio natural, sino que ahora es un matrimonio sacramental. Y entonces, es ahí en donde Jesús les dice, pero en el principio no era así. Jesús está dejando claro, Dios no quiere el divorcio. Y no es que quiera poner un yugo sobre el hombre y sobre la mujer. No. Porque a veces se puede pensar, bueno, pero ¿por qué yo no puedo divorciarme? Si esto es un sacrificio, si esto es un caos, ¿no? En el hogar, en la familia, tristemente, muchas veces tal vez es así. Y se va perdiendo ese sentido del amor. Ese amor primer por el cual se unieron. Pero Jesús deja claro, eso no es lo que quiere Dios. De ahí que por eso, de ahí que por eso, a veces a nosotros se nos ve como cuadrados, como estrictos a la iglesia. ¿Y saben por qué? Ahí está el fundamento. Yo a veces le pregunto, le digo, ¿cuánto llevan de noviazgo? Seis meses. Eso es muy poco para dar el paso del matrimonio. Y uno no es que no quiera casarles. Comprenden, miren lo que está diciendo Jesús. Eso es serio. Uno lo que quiere es que estén convencidos, que sea una decisión totalmente de convencimiento. No de un simple enamoramiento, porque eso no va a funcionar. Y después viene el que, lo que queda es como decimos, bueno, y ahora nos separamos y nos volvemos a unir con otra persona. Y ahí está lo que dice Jesús, el adulterio. Y al final, como decimos nosotros, desgraciaste tu vida porque ahora vas a vivir en pecado. De ahí que por eso es que la iglesia pone especial énfasis en el noviazgo. De ahí que por eso la iglesia pone especial importancia en ayudarles. Y a veces no, no, no le gusta. Yo les digo, bueno, tienen que vivir las charlas. ¿Y cuántos son, padre? Dos meses. Ah, eso es mucho. Si es un encuentro a la semana, es una horita, al final vienen siendo ocho horas entre los dos meses. ¿Vos crees que en ocho horas se te puede orientar para el paso tan importante que vas a dar? Claro, claro, y después ahí es el problema. No, es que yo no pensé que era así. Claro, porque también hoy en día vivimos en una sociedad y en una cultura superficial. Hoy lo que se mira es, y a lo que tristemente se le llama amor, es a una simple atracción sexual. A un simple gustar. Y ahí está el problema. Porque claro, sí, hoy está joven y se ve bonita, y se ve bonito, y se ve robusto. Pero va a envejecer, va a sacar panza, va a arrugarse, y se va a poner viejo, vieja. Ah, ahí está el problema. Es que ya no me gusta. Decía uno, sí, claro, y a cuando tiene, bueno, es que ya tenemos cuarenta, esta ya tiene cuarenta, mejor la cambio por dos de veinte, dice. Y así viceversa, ya no solo el hombre, con perdón de las mujeres, también la mujer. Entonces, ¿por qué? Porque se están dando pasos en falso, podríamos decir. No es verdadero amor. Dicho de otra manera, estamos llamando amor a algo que muchas veces es simple, atracción sexual. Algo que solamente es un gustar superficial, más en esta cultura que vivimos de culto al cuerpo, es que me gusta por su físico, por su cuerpo. Entonces, eso no es amor. Eso no es amor. Y ahí es donde, bueno, se da el paso, y después aquello es un desastre, pero ya no me gusta. En el noviazgo muchas veces lo que se presenta es una cara bonita. Y claro, no se presentan las situaciones negativas. No se presentan los defectos. Y ya bajo el mismo techo la cosa es diferente, no vas a solo presentar una cara bonita. Ahí ya van a salir también los defectos. Hombre, yo no sabía que eras así. Yo no sabía que tu carácter era así. Pero tan bonito que llegaba el muchacho a hacer la visita y qué bonito, pero si parecía igual la muchacha hoy en día. Y luego aquello es así. ¿Por qué? Porque vivimos en unas situaciones, en una cultura de un amor que no es verdaderamente amor y que es algo meramente superficial. Entonces Jesús a lo que nos invita, y a lo que invita también de manera especial a quienes han sido llamados a esta vocación del matrimonio, a que lo vivan con amor, con entrega. Claro está que están todas las dificultades que conlleva esa convivencia marital. Todas las dificultades, los retos, los que lo viven lo saben, ¿no? Son retos. Y a los que no, pues también, porque podremos pensar, bueno, ahí se predicó solo para los esposos. A los que no también, la iglesia ha abierto, ustedes lo han visto, ¿no? Con el Papa Francisco. Bueno, también los que se han separado, porque no hay divorcio en la iglesia, sino que los que se han separado, también son bienvenidos. No se cierra puertas a nadie. Incluso que se han vuelto, pues, a encontrar con otra persona, pues también son bienvenidos. Es lo que hace Jesús. Jesús está incluyendo a todos y nos está invitando a colaborar en esa construcción del reino de amor. A todos nos está invitando a ser parte, aunque no estés casado, aunque solo sea, pues, este, de que estén en unión libre, lo que llamamos. Aunque sea soltero, aunque sea novio, nos invita a que podamos también vivir en el amor, porque el amor es lo que va a vencer el odio. Es la manera en cómo también vivió San Francisco de Asís. Ya nos dijeron en el novenario, ¿no? Nuestros hermanos sacerdotes. Su esposa, su amada esposa, ¿cuál era de San Francisco? La pobreza. También supo vivir en el amor. Entonces, el amor no es solamente para los esposos. Claro, ahí hay una particularidad de cómo vivirlo. Pero el amor estamos llamados todos a vivirlo. A ejemplo de San Francisco de Asís. Sin necesidad de casarse, vivió en un amor profundo a Dios, a las criaturas. En un amor profundo a la pobreza, a su esposa, a quien abrazó con especial a Inco. Pues que nosotros podamos también, queridos hermanos, en este contexto de festividad, que con alegría sepamos vivir en el amor de Dios. El amor que todo lo vence, el amor que todo lo alcanza, el amor que todo lo puede. Un amor sincero, un amor que viene de Dios. No el concepto de amor que tenemos nosotros muchas veces, de un amor erótico, un amor carnal. No. Sino ese amor sincero y puro que viene de Dios. Ese amor que Dios ha impreso en nosotros desde nuestro bautismo, combinado con la fe, será seguramente el resultado de una vivencia según lo que Dios nos manda en el Evangelio. Que podamos, pues, encontrarnos con esa alegría de vivir en el amor. Venciendo el odio, el rencor, la división. Venciendo el mal, a fuerza de bien y con ese amor que Dios nos concede. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Dios, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, haciéndonos solidarios con la gran familia humana, sintiendo sus angustias y esperanzas. Dirijamos al Padre nuestra súplica. Decimos, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por la Iglesia, a la que Dios quiere eternamente unida a su Esposo Jesucristo, para que ante las cruces y dificultades que se le presenten, sea ejemplo de fidelidad al mensaje del Evangelio, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los gobernantes de los pueblos, para que promuevan leyes a favor de la familia y rechacen todo propósito de legitimar ideas contra el plan original de Dios, proyecto de amor y vida, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los matrimonios que están en crisis y por los hogares divididos, para que a la luz de tu palabra, Señor, emprendan caminos de renovación y reconciliación, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por los jóvenes que se preparan para el matrimonio, para que sean conscientes de la responsabilidad que van a asumir y sepan fundar su unión en la fidelidad y en el amor sincero, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por las familias aquí reunidas, para que comprendan que el hogar es el ámbito donde los niños pueden nacer, crecer y vivir con amor y ternura, a ejemplo de la familia de Nazaret, oremos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por cada uno de ustedes, sus familias, intenciones y necesidades, para que por intercesión de San Francisco, Dios les conceda el poder vivir bajo el don del amor, oremos. Padre amoroso, que reúnes a tus hijos alrededor de tu mesa, dígnate a coger nuestras súplicas fervientes por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Adiós. ¡Gracias por ver el video! 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 este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha mientras esperamos su venida gloriosa le ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro obispo Monseñor Jorge del orden episcopal de los presbíteros de los diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo nuestros difuntos de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios Madre Nuestra con su esposo San José Patrono de la Iglesia Universal con los apóstoles y los santos San Francisco de Asís y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor Nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por sabernos hijos de Dios dirijámonos a nuestro Padre como Cristo nos ha enseñado cantamos Amén Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo llenos de todos los males Señor Nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden todos dejes caer en tu muerte y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado desen fraternalmente un signo de paz cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo vamos la paz vamos la paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén Comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te adoro, te amo Y deseo vivamente recibir Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramento mío Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Me une y me abrazo enteramente No permitas, Jesús mío Que jamás me separe de ti Amén 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 Amén. 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 Jesús, aquí presente en forma real Te pido un poco más de fe y humildad Quisiera ser digno de compartir contigo El milagro más grande del amor Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan lente para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad con mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan lente para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Milagro de amor tan infinito Milagro de amor tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Primeramente agradecer a todos los que Han colaborado, ¿no? Para poder, pues, realizar nuestras festividades En honor a San Francisco de Asís Como bien saben, pues Tenemos tantas limitaciones Nos estamos privando de tantas cosas De hecho, he invitado, ¿no? He estado insistiendo en invitarles A ofrecer este sacrificio que estamos haciendo todos De no vivir nuestras fiestas como en otros años Todo lo que quisiéramos realizar hoy Todo lo que significa, ¿no? Este día, 3 de octubre Para nuestra ciudad Día de mañana Y todos estos días, ¿no? Pues ofrezcan Les pido que ofrezcan En intención, pues Ese sacrificio, ¿no? Todo esto a lo que nos estamos privando Ofrecérselo a San Francisco Por tanto dolor, sufrimiento Por tantos enfermos Y por tanto Tanta pérdida Que hemos tenido, ¿no? Por tantos hermanos que Han fallecido a causa de este virus Tenemos tanto que ofrecer Entonces, bueno Este sacrificio que juntos hacemos Esto de lo que nos estamos privando Pues lo ofrecemos a San Francisco, ¿no? Todo lo que no vamos a hacer Lo ofrecemos a San Francisco Toda la nostalgia Pues de vivirlo Como en otros años Lo ofrecemos a San Francisco Por el sufrimiento El dolor de tantos hermanos Que están luchando A causa de esta peste Y por tantos difuntos Pues a causa de este virus Entonces, pues agradezco, sí A los que han colaborado En especial, pues A las mayordomas de barrio Las encargadas de los barrios Hemos ofrecido un día Para cada barrio Que no importa el día que toque Eso no es importante Lo importante es orar Por las familias Habitantes de cada barrio Que, pues En otras circunstancias La imagen visitarían Entonces, pues Agradezco a todos En especial, repito Pues a los encargados De cada barrio Que se dedicaron Pues a hacer alguna colecta Alguna situación Y traer algo Y de esa manera Pues colaborar, ¿no? Con los gastos, ¿no? El arreglo La pólvora La música De ambas eucaristías Mañana y tarde Entonces, pues Agradecerles, ¿no? Esa colaboración Voy a leer lo que dio Cada barrio Durante el novenario Para que, pues Lo tengan en cuenta, ¿no? Aportes de los barrios A San Francisco de Asís ¿No? En su día de novenario El barrio El Carmen Dos mil doscientos Córdobas La cooperativa San Francisco Seis mil doscientos Córdobas Barrio Concepción Cuatro mil quinientos Barrio Loma Linda Once mil quinientos Cincuenta Más un dólar Y quinientos Córdobas Que dio para el coro La música De la misa de ese día Barrio Francisco Álvarez Diez mil cien Córdobas Barrio Pancasán Tres mil quinientos Cincuenta Barrio San Martín Dos mil quinientos Sesenta Barrio Ramón Obando Ocho mil trescientos Veintitrés Córdobas Más veinte dólares Que con eso serían Nueve mil y tanto Para un total Que dieron los barrios De cuarenta y nueve mil Cuatrocientos Ochocientos Ochocientos Córdobas Más veintiún dólares Ese fue El aporte principal Con el cual Hemos podido Contar Para Pues estos gastos No se ha Gastado Pues en los arreglos En el altar A San Francisco Que se le hizo Desde la bajada Agradezco a Adrián Allá de los que Pues nos han colaborado También con este arreglo Muy precioso Se cambiaron A flores El día Martes Si no mal recuerdo Pues de la ornamentación Que ya había Y ahorita Pues que ellos Trabajaron ayer Hasta noche Preparando Pues el arreglo Se quiso Que se tuviera Desde hoy Tres de octubre Para que la imagen Pues lo Por decir así Pues lo Lo viva más Un mayor tiempo No solo El día cuatro Entonces este es el arreglo Pues que lo vive Desde hoy Nuestra imagen Y el día de mañana También en su Solemnidad Entonces pues Ese es el aporte Principal De ahí pues Algunos que Pues han traído Su aporte ¿No? Que ya pues nos sumó Un poco más Para poder solventar ¿No? Se ha gastado En la pólvora El arreglo Es el gasto mayor ¿No? El gasto principal El gasto principal Y pues también Pues las músicas Y bueno pues Eso y compartir Pues algo Con los hermanos sacerdotes También que han venido ¿No? Algunos han venido De largo ¿No? El monseñor Marlon El padre Víctor Desde Popo y Vapa Entonces pues Compartirles algo También de ahí mismo sale Pues para Por lo menos Ayudarles Con el combustible ¿No? Entonces pues agradezco A todos su colaboración Animo a A todos nuestros hermanos En los equipos De bioseguridad Esta misa La atiende La orden franciscana Ceglar Lo hacen muy bien Y animo a todos Al consejo parroquial También A irnos integrando Poco a poco Algunos los veo Alejados Distantes No obtengo respuesta ¿No? Incluso hay algunos Ahora que ya Pues yo mismo Me voy integrando A mis labores Y bueno pues Les animo ¿No? El servicio No es para mí Es para Dios Es para el Señor Sé que estamos Ante esta situación Hay temor Hay un cierto temor ¿No? Pero en la medida De lo posible Creo que podemos Ir retomando Actividades Que reanimen Que reanimen Un poco Nuestra pastoral Parroquial Y nos ayuden A integrarnos Entonces animo A los equipos De bioseguridad Para que el día De mañana Para que ustedes Lo sepan Vamos a poner Especial Atención en ello Y la mayor Manera de vivirlo Estrictamente Pues yo les pido Su colaboración El día de mañana Solo accesarán Al templo 130 personas Solo accesarán Al templo 130 personas En cada una De las cuatro Eucaristías El resto No es que se tenga Que ir No se garantizará Toldos Que ya están ahí Sillas También Y sonido En ambos Laterales Externos Del templo No solo en uno Sino en los dos ¿Verdad? Para que bueno Pues también Nos comprendan ¿No? Para evitar La aglomeración Y bueno No ponernos en riesgo Entonces pues Podrán optar Por quedarse fuera Guardando siempre La distancia Habrá sonido Repito Para que capten bien Se irá a impartir La sagrada comunión También allá afuera En las cuatro Eucaristías Entonces lo único Que permitimos Igual como lo hacemos En las demás Como esta Serán 130 personas Les pido No se molesten Si ya bueno Ya vine Y ya está cerrado El portón Y tengo que irme Pues en la parte externa Por eso estamos Garantizando Y procurando Que afuera Pues también Estén cómodos Y lo vivan Desde ahí De igual manera Con fe Cualquiera de las cuatro Eucaristías A la que venga Hay cuatro Eucaristías Para no centrarnos Solo en una Las cuatro Son solemnes Las cuatro Son en honor A San Francisco Las cuatro Eucaristías Son en la solemnidad En honor A San Francisco De Asís Para oxigenar Pues cada una De las eucaristías Y no Aglomerarnos Ni ponerles en riesgo Entonces pues Les pido comprensión Les pido Encarecidamente Nos colaboren Y a los miembros De los equipos De bioseguridad Pues hacerlo bien Dejarnos ubicar Guardar la distancia El uso obligado Que ya sabemos Del cubrebocas En las instalaciones Dentro y fuera Del templo Y bueno Y de esa manera Pues colaborar La manera En cómo viviremos El día de mañana Este día solemne Para nosotros Con fe Centrados en la fe En la devoción Será de la siguiente manera Cuatro Eucaristías Tendremos coronilla Rosario también Un día de oración Que sea un día De fervor Un día de oración De fe De gozo también Para nosotros Como cristianos Católicos Y para todos Como ciudadanos De Camoapa Siete de la mañana La primera eucaristía Nueve de la mañana Segunda Once de la mañana Tercera eucaristía A las tres de la tarde Tendremos la coronilla Jesús de la divina misericordia Pidiendo la intercesión De San Francisco Ante Jesús De la divina misericordia A las cuatro de la tarde Tendremos el rezo Del santo rosario Meditado Reflexionado Pues guiado Por la orden franciscana Seglar También pidiendo La intercesión De San Francisco Ante nuestra madre E imitándole a él Que fue un gran devoto También Y que amó tanto A la Virgen María Cinco y media de la tarde Cuarta y última eucaristía De igual manera solemne Luego de la eucaristía Llevaremos la imagen A la puerta príncipe Y tendremos una pequeña Alborada Y tendremos De igual manera De lo que han dado Pues hemos comprado Toda la pólvora Del novenario Y también Pues tenemos Unas luces Y esto Pues para finalizar Nuestras festividades Religiosas En honor a San Francisco Tendremos Tendremos esa pequeña Alborada Con sobriedad Pero pues ofrecida A nuestro santo patrono Luego pues Retornamos con la imagen Y tendremos pues la subida De la imagen A su lugar No a su altar En su retablo Y de esa manera Pues concluimos Estas festividades Religiosas En honor A nuestro santo patrono San Francisco De Asijat Agradezco Repito A todos los que Nos ayudan Y colaboran Pues a organizar Nuestras festividades Al consejo parroquial Y a todos Pues los que colaboran Incluso monetariamente Presencial En la liturgia En bioseguridad Hoy en día Organizando Cada detalle Para que todo Pues salga De la mejor manera posible ¿No? La música Los muchachos También del canto Los muchachos Que nos arreglan Nos ornamentan El templo El premiterio Y a nuestra imagen Que pues Hacen que todo Salga de la mejor manera Posible ¿No? Los muchachos Aquí también En sacristía Los monaguillos Seminaristas Que nos colaboran Les pido a todos Para vivir Hoy y mañana Con especial devoción Con fe Repito Les pido Que ofrezcan Este sacrificio Que estamos haciendo A causa de esta peste A San Francisco Que valga la pena Ofrecer este sacrificio Todo lo que nos estamos Privando A nuestro patrono Pues por todos Los que sufren Por tanto dolor Tanto sufrimiento Que hay en la humanidad Y en la ciudad de Camoapo Pues a causa De este virus ¿No? Y por tantos difuntos Que hemos tenido A causa de esta peste Luego pues Tendremos También nosotros El clero Nuestro retiro De lunes 4 Al viernes 5 Tenemos nuestro retiro espiritual Así virtual Para que recen Por nuestro obispo Por nosotros Los sacerdotes Y obtengamos los frutos De este retiro Que tendremos La siguiente semana Ya tendremos La eucaristía En su horario habitual Martes, miércoles, viernes y sábado 5 y media de la tarde Única eucaristía Los jueves Recuerden que pasó A 6 y media de la mañana La eucaristía ya queda Fija en la mañana Y a las 5 y media de la tarde Y el domingo El horario habitual Para que vivamos con fe Y con mucha devoción En nuestra eucaristía Entonces pues Animarles En este tiempo especial Que sea un tiempo de gracia Que sea un tiempo oportuno De oración Y de fe Agradecer a los medios También Los muchachos De los medios de comunicación Nuestra radio Y los muchachos También pues Por ayudarnos A transmitir En calidad Y de la mejor manera posible Y llevarles a ustedes Ahí en sus hogares En las comunidades O a donde se encuentren Incluso unos fuera de Camoapa Otros fuera de Nicaragua Pues llevarles Nuestras celebraciones Religiosas De fe En honor A nuestro patrono San Francisco De así Muchas gracias a todos Oremos Dios omnipotente Saciados con este alimento Y bebidas celestiales Concédenos ser transformados En aquel A quien hemos recibido En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dale Señor El eterno descanso Que descanse en paz En tus manos Padre de bondad Encomendamos Las almas De nuestros difuntos En especial De Galo Gerardo Miranda Suárez Con la esperanza De que resucitará En el último día Con todos los que han muerto En Cristo Dale Señor El eterno descanso Que descanse En paz Dios de misericordia Acoge las oraciones Que te presentamos Por este hermano nuestro Y todos nuestros difuntos Ábreles las puertas De tu mansión Dale Señor El eterno descanso Que descansen En paz Que las almas De todos los fieles Difuntos En especial De Galo Gerardo Miranda Suárez Por la misericordia De Dios Descanse En paz Nos encomendamos A nuestra madre La Virgen María Rezamos el ángel El ángel del Señor Anunció a María María dijo He aquí la esclava Del Señor Y el verbo de Dios Se hizo hombre Dios te salve Dios te salve María Y en aire de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Cristo Señor nuestro Lleguemos por los méritos De su pasión Y su cruz A la gloria De la resurrección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén María Madre De la iglesia San José Patrono De la iglesia San Francisco De Asís San Francisco De Asís San Francisco De Asís El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Decirles Acompañen siempre Para dar testimonio De que Cristo Está vivo entre nosotros Vayan a vivir Lo que aquí Hemos celebrado Pueden ir en paz Que pasen un buen domingo Y tengan una feliz semana Viva San Francisco De Asís Viva San Francisco De Asís Viva San Francisco De Asís Aplausos A nuestro Seráfico Padre Para dar testimonio El ser consolado Si no consolar Ser entendido Si no entender Ser amado Si no amar Hazme un instrumento De tu paz Hermanos Vamos a hacer la rifa De las imágenes De San Andrés Amigos y amigas Soñé Amigos y amigas Amigos y amigas